En este video verás muchas cosas maravillosas que no vas a poder creer y hasta puedes pensar que son montajes Pero la realidad es que cada video que verás acá es completamente real y tú lo disfrutarás El mundo puede ser extraño a veces y nunca lo terminaremos de conocer Pero yo siempre te enseño una pequeña parte de lo más maravilloso de la tierra Por eso no te despegues de este video Las grullas no suelen ser las aves más amigables en la relación con absolutamente todas las criaturas del planeta Pero a veces hay excepciones, Mohamed vive en un pequeño pueblo indio Uttar Pradesh Mohamed encontró un pájaro herido mientras trabajaba en el campo La pata de la grulla sangraba y el hombre se la llevó a su casa para curarla Mohamed mantuvo al pájaro en un edificio al lado de la casa Cuando la grulla finalmente se recuperó después de un par de meses decidió quedarse con su salvador Y ahora acompaña al hombre a todas partes Cuando Mohamed está trabajando en una cosechadora, una grulla camina cerca y luego almuerzan juntos Muchas aves adaptan a la vida en la ciudad y se sienten bastante cómodas en el nuevo entorno Los cuervos también viven en entornos urbanos y a veces utilizan estas condiciones para su beneficio Entonces, en Japón, estas aves han aprendido a romper nueces Arrojándolas justo debajo de las ruedas de los automóviles Este video fue realizado hace varios años y habla claramente de la mente y el asombroso ingenio de los cuervos En el video, los pájaros arrojan nueces directamente en la carretera debajo de las ruedas de los autos Que pasan y luego se llevan la nuez rota Además, eligen las intersecciones más seguras Donde hay un semáforo que regula el tráfico El día más típico en Islandia Deben estar tan acostumbrados a volcanes en erupción que ya no les asusta En tono llamativo, sorprendentemente El puente de Shimosaka en Japón no es tan empinado literalmente como parece desde este ángulo De hecho, el ángulo de inclinación en un lado es de solo 2,9 grados Y 3,5 grados En el otro, de lo contrario Un paseo en este puente podría ser una alternativa digna a las montañas rusas El ángulo inclinado no es nada La perspectiva lo es todo Videos y fotos futuristas de jóvenes paseando perros robóticos Se han apoderado de las redes sociales chinas En China, parece haber una nueva tendencia Como mascotas, las personas encienden autos de 4 patas Los robots inspirados en las creaciones de Boston Dynamics Se venden en los mercados chinos desde hace mucho tiempo Los desarrollos de Boston Dynamics son realmente increíbles El costo de los robots en el mercado chino varía desde 2,000 a 14,000 dólares El precio depende de las funciones y cuánto tiempo pueden funcionar las máquinas con una sola carga Por ejemplo, saben seguir, dar volteretas, comprender los comandos, sentarse y correr También pueden llevar una carga de hasta 5 kilogramos Las mascotas de hierro también tienen una cámara incorporada Que te permite sortear obstáculos e incluso reconocer al dueño ¡Suscríbete al canal!